Hoy vamos a tener una mañana muy interesante, vamos a visitar enclaves verdaderamente históricos y de gran importancia para Castilla y León. En primer lugar queremos hacer una visita al castillo de Los Quijada, al castillo de Villa García de Campos. Como saben a este castillo llegó Jeromín, quien fuera años después don Juan de Austria, con tan solo siete años para recibir educación, para estar al cuidado de don Luis de Quijada, el dueño del castillo, señor de esta villa y mayordomo y hombre de confianza de Carlos I de España y V de Alemania. Precisamente este año estamos inmersos en una conmemoración importante, conmemoramos la llegada a España del que años más tarde fuese Carlos I y también de la proclamación como rey de Fernando III en Santo, dentro del programa Tronos que comparten presente y pasado. Pues bien, estamos en Villa García de Campos, estamos en el castillo donde Jeromín, donde Juan de Austria creció y estamos en un lugar histórico donde se han unido el Ayuntamiento de Villa García, la Diputación Provincial de Valladolid, la Universidad de Valladolid, la Asociación de Amigos de Historia de Villa García y también la Compañía de Jesús con la Junta de Castilla y León para revitalizar, para promocionar este enclave histórico en tierra de campos. Son varias las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en los últimos años por un importe de 180.000 euros, 60.000 en la última actuación que hoy vamos a visitar para darle la importancia que merece esta joya de nuestro patrimonio cultural. Como saben, desde hace años se han llevado a cabo actuaciones de accesibilidad, de limpieza, de rehabilitación, de señalización del castillo y ahora se han llevado a cabo unas actuaciones para la visita interior del castillo, se han recuperado para su uso algunos espacios y todo esto queremos ponerlo en valor, queremos visitarle hoy. Y también completerámeos la visita esta mañana con el estudio del monasterio de San Luis, de la Compañía de Jesús. Como saben, este monasterio, esta colegiata, fue mandada a construir por Magdalena de Ulloa, mujer de don Luis de Quijada, para ser precisamente el lugar donde fuesen enterrados don Luis, ella misma y los miembros de su familia. Es una colegiata de la Compañía de Jesús, a quien quiero dar también las gracias por su trabajo, por su colaboración y porque vamos a ir de la mano desde la Junta de Castilla y León y de la Compañía de Jesús en la promoción de este bien de interés cultural en Castilla y León, porque vamos a llevar a cabo un interesante proyecto, formamos parte de un proyecto europeo, entre otras actuaciones que se llevarán a cabo está la rehabilitación energética sostenible de la colegiata y algo que es muy importante, queremos dar una visibilidad, queremos que sea un atractivo turístico más en esta tierra de campos, que se sumen la visita al castillo y la visita a la colegiata de la Compañía de Jesús, en la colegiata de San Luis, para que sumen un atractivo en esta magnífica tierra de campos y que sea un orgullo más para todos los castellano-leoneses y de forma especial, si me permite, querido alcalde, para todos los vecinos de Villa García. Agradezco, por tanto, a todas las instituciones que colaboran en este proyecto que hoy visitamos y creo que es importante también el felicitar y mostrar el agradecimiento a los técnicos que han participado en las actuaciones que hoy vamos a visitar. Gracias también a todos los alcaldes que nos acompañan, bienvenidos y muchas gracias por vuestra acogida, gracias también Honorato por tu compromiso con esta tierra, que es la tuya, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Y ahora, pues acompañados de los niños de Villa García y de la mano de Teresa, la magnífica guía de este castillo, quien ya hace tiempo me trasladó su interés porque visitar a la villa, así como lo han hecho el alcalde y la asociación Amigos de la Historia de Villa García, en particular Honorato, pues podremos visitar las obras de acondicionamiento y la actuación que ha llevado a cabo la Junta. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.